¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 9 de Rhyme. En el vídeo anterior, os acordáis, evidentemente, de lo que ocurrió. Nuestro querido serbatillo metálico se sacrificó para que nosotros pudiéramos continuar con nuestro objetivo. Ahora mismo nuestro pequeño Ezio se adentra. Más allá de la puerta misteriosa. ¡No, no, no! No estaban a la misma altura. El de la izquierda estaba un poquito más para adelante. Ahora... A ver, vamos a ver. What the fuck? Estatuas de los Hollows. ¡Y se escuchan! ¡Oh! ¡Que sí se escuchan! Están aquí preparados, esperando. El ritual. Creo que tengo que encontrar estos cuatro... ...duendes. Se parecen a Dobby, ¿no? De Harry Potter. Tienen un aire, tienen un aire. A ver si en el cielo veo algo. No, no veo ningún resplandor, pero... Pasan de mí. Perfecto. ¡Eh! Ahí hay uno. ¡Capalle! ¡Que ya no surtid aspecto en mí! ¡Que soy poderoso! ¡Que soy yo, este grande, eh! ¡Sardinilla! Se parece a mí. Pero... No, tengo frío, eh. Estoy... ...temblando. Sardinilla parecía muy triste. A ver... Allí... Aquello podría... No, está muy lejos. No creo que sea. O a lo mejor sí. ¡Vayamos! 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 Sí, sí que lo es. Es una estatua de estas. Vale. Veamos por dónde podemos subir. Vaya, vaya. Pues yo creo que quiere que suba por acá. Por este lado, ¿no? Pero... Aquí está complicado subir. Diría que si no hay más peso por este lado no vamos a poder. Y yo peso muy poco. No puedo mover esto. A lo mejor tengo que tirar algo. Tirar eso. Y que con el impacto caiga y lo levante. Veamos, veamos, veamos. A ver si por aquí no. Vale, pues seguimos por aquí. Yo creo que si salto, este chaval se agarra. Y... ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Es agua! ¡Bien, bien! Justo lo que necesitamos. Ya está. Ya no queda agua. ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Avola, mira! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ah! Go, 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 bros. Siguiente, allí. Pues este mapa es grande, ¿eh? Está bastante... Alejado... Las estatuas. Sí, que incluso en un principio no parecían que fueran esos rayos, ¿no? Los de las estatuitas. Bueno, yo creo que hay que saltar por aquí porque está esto en blanco. Menudos rodeos que hay que dar para llegar a las estatuas. Menos la primera, claro. La primera te la ponen ahí en plan, mira, la primera es gratis, ¿no? Pero ya después... Agüita, ¿eh? Te sacan los cuartos. Bien. Bien. último esto es como lo de antes a lo mejor lo necesitamos no será agua otra vez me va a caer en toda la cara ah no es un camino para acceder aquí seguramente anda parece que este puzzle se basa en estas cosas vale bien tenemos esto pero por ahí veo efectivamente otro si nos lo ponen es porque hay que usarlo vamos me imagino si yo creo que si vamos si no vale bien voy a ir por aquí o no o vamos por aquí y ya después voy por allí vamos pequeño Ezio que ya te queda muy poquito una estatua más ah ah Ha llegado la hora de volver Veamos que invocamos Después de haber pillado Niño, sube Las cuatro estatuas Las cuatro estatuas Niño de dos colas Tú también Joder Todos me van a dejar solos Sardinillas Sardinillas Vale, creo que ahora mismo Todos estamos Con cara de What the fuck La pena le llevó a esto Después de perder a su segundo amigo O fue O fue las cuatro estatuas La cosa es que somos Somos ahora mismo Iguales que Agárrate aquí, ¿no? ¿No? ¿Poco? No se agarra a ningún lado el chico Vale, yo entiendo que ahí no llegue Lo entiendo Somos iguales que el hombre encapuchado Niño, qué chico Escupera ¿Puedo? No se agarra a ningún lado el chico Y no se agarra a ningún lado el chico ¿Muy bien? No se agarra a ningún lado el chico Vale. Una cadena. Vale, tenemos que bajar todo lo que hemos escalado. Bueno, podemos bajar por aquí. Nos ahorramos un buen tramo. Perfecto. No, 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 no. No tengo voz. Wow. Eso sí que me ha helado la sangre. Vale. Después de haber estado usando durante toda la aventura el Fus Roda. Y ahora somos un alma en pena. No tenemos Fus Roda. No tenemos nada. Pero vamos a recuperarlo. Hay que mantener la esperanza. Estamos quitando cadenas por algo, ¿no? Uy. Está oscurilla esta parte, ¿eh? Y teniendo en cuenta que yo soy también oscuro Pues menos mal que tengo la capa roja Porque no se ve un carajo Yo no sé dónde estoy Las hostias A ver, por aquí no hay que... Sí, hay que... Dios mío Me voy a escoñar No, 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 ve más despacio Ve más de... Eso, eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sin prisa, sin prisa Sin prisa, las prisas son malas consagradas La última, ¿no? Se supone que yo estaba dentro Esto lo podemos mover Tiene que coincidir, me imagino que... Los dos Abajo y arriba Es para qué Descendemos ¡Eso ha sido un gran sprint, amigo! ¡Eso ha sido un gran sprint, amigo! Estamos Estamos Más abajo Nunca habíamos estado tan abajo Teniendo en cuenta que estábamos subiendo Es compresible Pero Hemos dado la vuelta Ahora mismo estamos En el mundo En el submundo De Stranger Things El mundo Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno El mundo al revés Algo así era Sin esperanza Has tocado fondo No No puede ser 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 Sardinilla era un muñeco Un juguete No puede ser 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 A la voz, a la lluvia, a la voz, al aire, al final. A la voz, a la lluvia, a la voz, al final. A la voz, a la lluvia, a la voz, al final. A la voz, a la lluvia, a la voz, al final. A la voz, a la lluvia, a la voz, al final. 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 Hemos tenido que aceptar las cosas tal y como son. Fallecimos en la tormenta en la que íbamos con nuestro padre en el barco. Seguramente nuestra alma estaba buscando el descanso eterno, la paz, al final. Parece que lo conseguimos, parece que lo conseguimos, ahí tenéis la cajetilla de comentarios por si queréis rebatir lo que acabo de decir. Lo único que le añadiría yo, lo único que le añadiría yo, lo único, es poder aumentar la sensibilidad de la cámara, es lo único que le añadiría. El resto está perfecto. Evidentemente, el juego en Xbox One, como ya comento, tiene una resolución un poco baja, ¿no? El juego rendiría mejor, ya que, como dije, el presupuesto tampoco está como para tirar voladores, ¿no? Y uno no puede invertir en pulir todas las versiones, ¿no? Entonces, con mucha chicha, con mucho hardware, pues seguramente el juego irá muy bien y se verá perfecto. Así que, lo único, único que puntualizaría es lo de la cámara y ya está. El resto, chapó. Si también os ha gustado vosotros, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros al canal para más series como esta. Y, por supuesto, de seguirme por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter y Facebook. ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós!